Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Rodríguez, me presento a GepiFace, que es una clínica de la producción asistida, nos asistamos en el social Invitro, una paciente cuya sigla son IVGV, nos comparte sobre su clínico, tiene 24 años y 2 años sin cuidarse, nunca ha tenido hijos, me han hecho estudios. Entonces, dice, mi parejillo tenemos 9 años juntos, un año ya casados, ninguno de los dos hemos tenido hijos, no nos hemos hecho estudios aún porque queremos tener la orientación de cuáles deberíamos hacerlos. Tengo mi periodo muy exacto, es regular, no tenemos enfermedades y aún no nos identificamos con algún método que ya que no hemos tenido la orientación, pero ya que queremos volver, quiere decir que se vea niña, o que venga sanito, se vea feliz y si no, se vea dormidito, hermosísimo. Pues la probabilidad es bastante alta en el tratamiento de Invitro. El tiempo de evolución es lo que marca la diferencia, pues a veces era bastante joven, 9 años juntos, pues ya se tendría que haber llegado de manera natural, o sea que hay algo en los óvulos, algo que no conocemos, porque las mujeres no pueden hacer lo mismo que nosotros como hombres, y sacamos los matas oídos para analizarlos. Simple y generalmente aquí los óvulos son muy difíciles de extraer y cuando los sacamos, pues ya de paso hacemos, es igual de cargos a cargos para analizarlos, que mejor de una vez ir por el bebé y en el camino contestar todas las interrogantes. Si va a ser de Invitro, pues que sea general y si quieren niña, pues de una vez elijan el sexo. Todo eso se puede hacer en la técnica de reproducción de asistía, así que muchas gracias por compartir tu caso clínico.